Ternas, acá no paré y Oscar tampoco, así que nosotros venimos metiéndole con todo y yo creo que la gente se está sumando, que todo el Frente Amplio está empezando a desarrollar una campaña muy linda y bueno, hay que trabajar mucho más, hay que hablar con la gente, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los amigos y el comité está donde está un Frente Amplista, entonces para multiplicar los comités, cada uno de nosotros los Frente Amplistas, cuando está en su casa cocinando, haciendo un asado con los amigos, cuando está en el trabajo, cuando está estudiando, tiene una oportunidad de dialogar, de reflexionar, de discutir, el Frente Amplio somos todos, yo estoy convencida de eso, así que hay que meterle, hay que meterle porque nos estamos jugando el futuro del Uruguay. ¿Cómo se complementan con Oscar Andrade en esta campaña? Bueno, esto es una... muy bien, yo creo que estamos muy cómodos los dos, somos dos personas distintas, no pensamos igual en todo, es una alianza de distintos y ahí está la potencia de la alianza, porque si somos iguales, ¿cuál es la gracia? Y bueno, la verdad que yo nos sentimos bien, creo que estamos comunicando, nuestra propuesta cuál es, tomar como eje central el trabajo y el futuro del trabajo y vincular a eso todos los temas que le importan a la sociedad, porque están vinculados. Y además aprovechar los canales de diálogo que cada uno de nosotros tiene con distintos sectores de la sociedad, con las pymes, por ejemplo, con el empresariado, con lo que es la academia, con los profesionales, con las capas medias, con los trabajadores, con los movimientos sociales, con los sindicatos, ¿verdad? Entonces creo que es eso lo que estamos desarrollando para que crezca el Frente Amplio. Andrade, leía hoy de mañana que había mencionado que el Frente debía llegar a los pobres y a los jóvenes. ¿Cómo se llega? ¿A esas capas que de repente hoy pueden estar tomando otros caminos o disolucionadas con el gobierno? Yo creo que frente a preguntas de ese tipo que son muy buenas, y yo lo he compartido con muchos compañeros en comité, nosotros no tenemos que buscar cuál es la manera nueva de llegar a la gente, lo tenemos adentro, tenemos que ser lo que somos, Frente Amplio, Frente Amplista. ¿Qué es lo que siempre hemos hecho? Escuchar, discutir, traer información, corroborar información, no tomar por cierta la primera frase que se dice, pensar, conversar, eso es lo que tenemos que hacer, eso es apostar al ser humano, ¿verdad? Ayudar a la reflexión. Pero con la conciencia de que solo distribuir la riqueza no alcanza. Nuestros gobiernos demostraron en la historia que se puede crecer y distribuir al mismo tiempo. Son datos numéricos, son una demostración histórica, 16 años consecutivos de crecimiento y 15 años consecutivos de crecimiento del salario real. Hemos distribuido bien y tenemos que seguir distribuyendo bien, pero no alcanza con distribuir bien, porque a la sociedad le están pasando otras cosas. Por ejemplo, la violencia está pasando a ser un tema para resolver conflictos. Tengo un problema con el nene en la escuela, voy y me entrompo con el primero que encuentro. Lo que está mal ahí, problemas con los nene en la escuela, siempre hemos tenido. Todos nosotros, los que somos padres y los que van a ser, les aviso que siempre van a tener algún problema con el nene en la escuela. Lo que está mal es que la violencia sea la clave de una resolución, de un desacuerdo. Y eso es lo que está impregnando la sociedad. Y eso lo tenemos que desestructurar. Tenemos enormes desafíos, pero tenemos grandes oportunidades porque los gobiernos del Frente Amplio han construido pilares en los que estamos parados. Si no tuviéramos las telecomunicaciones que teníamos ahora, estábamos perdidos. Y yo puedo hablar con propiedad de ese tema, porque fui protagonista de eso. Y esa es una de las cosas buenas que nosotros no podemos perder. ¿Vieron que el Frente dice no perder lo bueno y hacerlo mejor? Bueno, ¿saben qué? Nosotros no podemos perder de vista todo lo que hicimos en telecomunicaciones porque no terminó. Va a seguir. Y va a seguir con cosas nuevas. Entonces, si no tuviéramos eso, estábamos perdidos. Si no hubiéramos cambiado la matriz energética, que quedan cosas por hacer. Quedan muchas cosas por hacer con la tarifa. Yo siempre lo dije. Pero si no hubiéramos cambiado la matriz energética, no podríamos dormir con la tranquilidad de que pase lo que pase con el precio del petróleo, mañana no nos vamos a enfrentar a una crisis energética. Y eso es seguridad. Eso es la certeza que damos nosotros. Esas son las certezas en las que nos paramos. Entonces, es así como hay que empezar con los compañeros, con los amigos, incluso con quienes están enojados, empezar a repasar los elementos de la realidad de a uno. Y eso siempre es mejor la discusión de a muchos que el enojo en soledad. ¿Se han dado, bueno, la aparición de nuevas figuras? ¿El caso coincide en la campaña? ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo creo que son distintas expresiones de lo mismo. Yo podría decir, son el toconfre. Todos contra el frente. Porque en realidad es lo que los une. Ellos mismos se declaran un arco opositor. Se están disputando entre ellos quién lidera ese arco opositor, cuyo único punto en común que no discuten, digamos, es que quieren liquidar el Frente Amplio. Eso los hace muy inestables, ¿verdad? No sé, yo no me voy a poner a opinar sobre las figuras de la oposición, porque son temas de los demás partidos. Se contracturan.